Los cambios que el país requiere para consolidar la democracia pasan por la formación y la educación de los seres humanos. Compañeros y compañeras, sean bienvenidos a este evento internacional sobre educación popular que la Universidad Católica José Simón Cañas, junto con otras organizaciones sociales de El Salvador y otras organizaciones a nivel internacional han organizado para hacer una presentación y discutir sobre el tema de educación en El Salvador y en América Latina. La Fundación Promotora de Cooperativas, desde 1976, viene trabajando el tema de educación popular en la Escuela de Capacitación Agropecuaria en Nueva Concepción, en Chalatenango. Tenemos experiencia, digamos, en educación de adultos, la educación popular como metodologías. Somos miembros de la Red Alforja, que es la red mesoamericana de educación popular que integra centros de formación desde México hasta Panamá. La Fundación Promotora de Cooperativas, FUNPROCOP, es el centro referente de la Red Alforja aquí en El Salvador. Hoy estamos aquí en este evento que nos ha convocado la UCA para compartir nuestras experiencias en educación y formación de adultos y formación en educación popular. Así que aquí hemos organizado un stand donde tenemos los materiales que hemos producido en el marco de la educación popular y la UCA nos ha proporcionado un espacio para tener este stand aquí, en donde los participantes del evento pueden pasar a conocer estas publicaciones y poderse hacer de una de ellas. El tema que ahora nos une, ¿verdad?, de la inspiración cristiana es amplísimo y realmente lo quisimos dejar así, al menos para destacar la importancia que tenía decir que hay una inspiración, además de muchas místicas que convergen en el trabajo de educación en general y en el de la educación popular, pero que había que decir una palabra al respecto de cuáles son las místicas que nutren estos trabajos en los sujetos, en los destinatarios, en las personas que hacemos estos procesos. Y decíamos que no puede faltar con tanto martirio en nuestro país, ¿verdad?, de no solo de la Iglesia Católica, sino de otros hermanos, de otras iglesias y de tanta gente con o sin el mismo marco doctrinal o de creencias. Por lo tanto, queremos decir una primera, un punto de partida, es que la educación popular en este país, igual se podría generalizar en la región, constituye un crisol de experiencias de prácticas liberadoras en modalidades convergentes y diferenciadas, según realidades a las que los colectivos, personas e instituciones se hayan propuesto aportar y transformar. Es importante ver que la urgencia de los pobres, la inminencia de que sean buena noticia, que para ellos sea buena noticia esta utopía del reino de Dios, tiene historia, ¿verdad?, en el cristianismo. Pero doctrinalmente, doctrinalmente, encontramos la Evangelia Nunciana, encontramos el Vaticano II, actualizando la misión de la Iglesia de cara a los pueblos pobres y al sufrimiento humano en general, reubica a la Iglesia como servidora del género humano y también servidora de la historia humana. Vengo para compartir una experiencia institucional que, a su vez, en esta trayectoria ha generado, ha reconstruido y ha venido recreando una forma de concebir la educación popular. La Fundación Promotora de Cooperativas es una organización que surgió en octubre de 1967 como iniciativa del Arzobispado de San Salvador y tenía como mandato la organización de cooperativas con trabajadores agrícolas, con pequeños productores agrícolas, con campesinos empobrecidos y que fue transformándose también a la luz y a la inspiración de la teología de la liberación como trabajar la organización cooperativa, la organización campesina y también asumiendo formas de trabajo formativo, educativo, de alfabetización. Ha sido el pueblo quien ha marcado el horizonte de liberación de la sociedad. ¿Cuál es la concepción de educación popular que se podría trabajar? Y se entendió que no era sólo la alfabetización en sí, sino esos procesos de concebir un doble carácter, vamos a decirlo así, de la educación popular. Primero es denunciar la injusticia, es decir, entender la realidad, comprenderla, quitarnos los velos. Pero también es anunciar un proyecto liberador, es decir, cómo construimos juntos con los sectores populares o como sectores populares, no sólo entender la realidad tal como estamos, porque eso sería un nivel de conciencia, pero sí también qué es lo que necesitamos para transformarlo, ¿verdad? O sea, cuál es el proyecto al cual nos adherimos, al cual en este momento proponemos y que sabemos que también se va a ir reconstruyendo, reconfigurando según el contexto y las condiciones en las que estamos. Y es así como se empiezan a crear en aquel momento lo que se llamaban encuentros de creatividad, donde las distintas experiencias de educación popular que se llevaban a cabo, se encontraban en un punto, intercambiaban, colocaban cuáles eran los vacíos, las dificultades, las necesidades que había y a partir de eso surgieron varios productos. Quizás uno de los más famosos que tal vez algunos de ustedes conocen son los famosos libros de técnicas participativas para la educación popular. Esos surgen no para imponer herramientas didácticas, sino porque surgen de la necesidad, bueno, cómo trabajamos estos temas, cómo trabajamos, por ejemplo, el análisis estructural de la sociedad, cómo lo hacemos, cómo trabajamos esa cosa que se llama proyecto político en este momento, proyecto histórico, cómo lo trabajamos de tal manera que todo el mundo nos podamos sentir involucrados en esos debates. Gracias.